Es loza, la trinchera, tres ángulos, uno cuatro Ey chico, con tu rollo no comulgo, no Estos galgos contra dogos, los míos y los tuyos, va Esto es mi rap sin más, sin decir na Llama así, mira, como es follo, bro Ey chico, con tu rollo no comulgo, no Estos galgos contra dogos, los míos y los tuyos, va Esto es mi rap sin más, sin decir na Llama así, mira, como es follo, bro Del pollo al hoyo, en eso se resume todo Que todo postureo y palique, o eso parece Que mucho bla bla bla, el final nada Y al final nada, pues como siempre, como siempre La misma historia, la misma gente La mierda es mierda aunque la adorres, colega No me la cuelas, no, no, tú a mí no me mientes Te re, autosuficientes y sin escuela Yo, vengo solo pa' enterraros Es la trinchera, la puta guerra 2-0-1-4, así, os pongo a prueba Venga va, dando cera en ritmos de B-Wall Beats Poniendo todo a punto, cascos y mic Sudo de groupies, ni por el chito, ni por el cash Lo hago pa' que sea más fácil este sufrir Y qué decir socio, mi estilo simple y sucio Bombo, caja, sample, grave, burche como oficio Rap con bullying como AX desde este PC Me suda los huevos el nuevo, no busco tu RT Hey chico, con tu rollo no comulgo Estos galgos contra drogos, os pulo como quiero Si, esta es mi zona, mi gente y mi mundo Escupo el Isiro, oye novato, es mi juego Los nuevos sin respeto van jodiendo todo Como el piqui, really sin rey Yo cuando grabo tu grupo de bobos No vale nada lo que pide, pibe Aquí en Galiza el nivel se mide en el corro Todo Dios al carro, a ver si que hay panoja Vais vendiendo humo, vuestras letras solo paja No digo ni mudo, hay más mensaje que los otros En resumen, ha que ver los míos y los vuestros Uh, rap sin amor, hardcore sin anestesia Sudo de lo vuestro, como de la iglesia No comulgamos con eso de la puta industria Que se carga la esencia de esto que hacemos Yo, vengo solo pa' enterraros Es la trinchera, la puta guerra 2-0-1-4, así, os pongo a prueba Ey, chico, con tu rollo no comulgo, no Estos galgos contra dogos, los míos y los tuyos, va Esto es mi rap sin más, sin decir na' Y aún así, mira, como os follo, bro Ey, chico, con tu rollo no comulgo, no Estos galgos contra dogos, los míos y los tuyos, va Esto es mi rap sin más, sin decir na' Y aún así, mira, como os follamos, bro Eh, como os follamos, pa' que sigáis rajando por ahí Eh, tres ángulos Y aún así, mira, como os follamos, pa' que sigáis rajando por ahí Y aún así, mira, como os follamos